Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S. Y con paso lento e indeciso, se dirigió al puente K. Era Rodion Raskolnikov, un estudiante de derecho que dejó la carrera por ser pobre. Iba a ver a Alena, una malcarada prestamista que le dio unos rublos por sus prendas. Fue a ahogar sus penas y conoció a Marmeladov, un alcohólico que le explicó su triste vida. Su mujer padecía tuberculosis y él no traía dinero a casa, porque se lo bebía todo provocando que su hija Sonia se hiciera prostituta para mantener a la familia. Rodion, afectado, lo acompañó a casa y les dio parte de sus rublos. Su hermana iba a casarse por interés con un comerciante. Para ayudarle en su miseria, en su miseria. Pero Rodion no lo aceptó y tuvo la idea de acabar con la usurera, matarla, por su dinero. Además, nadie la soportaba y él creía que había dos clases de personas. Dos, las que podían cometer crímenes en pro de la sociedad y las que cumplían la ley. Él se sentía superior y acabó con la vieja y con su hermana que le pidió un fraganti. Atormentado por el crimen, fue interrogado como sospechoso, pero supo evitar las trampas del inspector. Luego fue testigo de la muerte de Marmeladov y ayudó a su familia conquistando a Sonia. Su arrepentimiento demostró a Rodion Raskolnikov que no era un ser superior y se entregó a Gogo. Su única ilusión era que después de la condena, Sonia, más Sonia que nunca, le estaría esperando. ¡Gracias!